Ecuador, República Dominicana, Viña, Lumi, Catahualpa, Vólvora, Otavalo, con mucho amor, el Grupo Viña otra vez, volvemos Cuando llegaste a mi casa mi mujer, cuantas cosas me prometiste amarme Llegamos a casarnos tan felices siempre, padre preguntaba, juraste quererme Hasta la muerte que nos separaría Me dijiste que me amabas con tu lindo corazón, yo nunca pensé que había una traición Yo que te veía con tu cara de inocente, pero por detrás tu eras una serpiente Yo que pensé que tu a mi me querías, tantas veces me dijiste que sin mi no vivirías Mujer, te pregunté, por qué estás triste mi amor, tus ojos lloran Como la lluvia que cae como tormenta, a ti te quiero mujer No sufra si no quieres estar conmigo Te doy la libertad, que te separes de mi casamiento No pienses que no te quiero amor, amor de mi vida Me duele en el alma, lejos tan lejos, lejos mi amor Yo siempre voy a dejar que te marches, que tengas otra vida, aunque yo me quede en parte No quería dejarte, porque yo si supe amarte, pero mami no le pare, porque yo sigo pa'lante Ya no te quiero cerca de mi, tengo una mujer que me ama y que en verdad me hace feliz Mejor sigue así, vive tu vida feliz, que yo sigo haciendo música pa' sonarte del rey Cuando era niñita, chiquitita hermosa, alegre corriendo, llegamos a mi lado Los dos niñitos, amorcito de Navidad, juntos llegamos grandecitos a la iglesia Casa a casa y nos salimos con tu amor Mujer, te pregunté ¿Por qué estás triste mi amor? Tus ojos lloran Como la lluvia que cae como tormenta A ti te quiero mujer No sufras y no quieres estar conmigo Yo me emocionaba haciéndote el amor Y me llevé una gran desilusión Recibía de tu cuerpo el calor, pero de recuerdo me quedo con el dolor Te veo ahora y te veo una fiera Yo quien juraba que me eras sincera Tú vienes ahora, privando en serio Por ese palomaje a mi no me llega Piñay, revolucionando el género San Estudio, Juliano Viedo, bajando duro You Nesey, el niño en diamante Capiche Salud, Juliano Viedo, bajando de tu cuerpo el calor